Las calles también tienen su olor amarilla, no te desconcentres amarilla, que los olores son ese tejido invisible que conecta los recuerdos y los días. Mira amarilla, que cuando tú no estés más junto a mí, yo te recordaré más por tu sudor que por tus palabras. Es muy importante esto que te estoy diciendo, mi querida amarilla. Y entonces ella me miraba y el domingo seguía oliendo a CPM con atún, a hojas secas sobre el pavimento. Oye, Seben, dame otro cigarrillo. Claro, amarilla, toma amarilla. Las calles también tienen su olor. Las calles huelen a bicicletas dejadas en los antejardines. Eso es cuando uno está chico. Huelen a cadena de bicicleta, a grasa, a refresco, a paleta de limón, a árbol, tal vez a punto. Huelen a muchas cosas. Se mezclan los olores de mamá, su perfume de pan, el aroma de papá, el olor de los perros, el olor de las tres de la tarde cuando no hay nada que hacer. Amarilla. También huele a bus, a gasolina. Huele a nubes apretadas, fatigadas, a cielo deprimido. Obsérvase cielo amarilla, obsérvalo con esos ojos grandes. Huele ese cielo. El olor de las calles siempre es el olor de la desolación. Todo parece quieto, pero en el fondo todo está muerto. Todo parece feliz, pero todo es infeliz. Uno cree que porque los chicos montan en bicicleta la felicidad anda por aquí y por allá, pero nada de eso, amarilla, nada de eso. En el fondo todo es un engaño. El olor de las calles nos mata lentamente. Nos atraviesa los huesos con precisión. Nos dice que el tiempo está pasando por entre nuestros ojos y nuestros dedos y no hay nada que podamos hacer. Amarilla. El olor de los días es un océano invisible, por donde vagamos sin saber dónde queda la costa ni los faros. Solamente somos islas, que nos vemos intermitentemente cuando las olas bajan. Y entonces nos saludamos de isla a isla. Nos decimos hola y luego cada cual se sumerge en su pequeña isla, en su pequeño olor particular. Y se concentra en sus sudores, en sus miedos, en esos aromas que vienen de lo más profundo de los pantalones, de los zapatos, de los ojos. Es una especie de pecueca del alma amarilla. Así como lo oyes, una especie de pecueca del alma. Como si tuviéramos un millón de zapatos en la mitad del corazón.